Se cumplí veinticinco años. Bueno mani, tamo aquí hablando sabe... What you sabe mani? What you sabe mani? What you sabe mani? No te saben que lo que? Yo así croma! No! Mani coño! Cuéntate con nosotros mani! Como dos duros! Ah! No te falas de con nosotros mani, que nosotros matamos gente mani. Nunca. Siempre. De la gente 5151 mani, tamo aquí matando la gente mani. No te joder con nosotros mani. Siempre. Tú sabes que tenemos plomo, tenemos plomo mani. Plomo para allá mani. Dale guapa! Oigan! Dile! Díjame que es lo que es. Oiganme, yo acabé de cumplir 35 años. 35 mani, 35 mani. Y con el gel laje para adelante mani. Que te pasa con ustedes? Ustedes están basados mani. Ustedes todos los benditos están basados. No! No te pases con nosotros mani. Vaqueros, hey! I'm after you mani. Ustedes saben. No! Nosotros, ya estamos viejos, pero... Somos joven. Ustedes... Tú me entiendes mani. Tú sabes que estamos con la gente. No hay problema mani. Tú sabes que estamos... Tú me joder. Esta gente, pa! Tenemos que ir aquí mani que se... Yo oí una vaina en inglés que dice... Dile! Your true friend. Oh, your true friend. Tú me entiendes? Tú me entiendes mani. Pero yo no entiendo esta vaina. Esta vaina es decir que mani que tú, 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 tú. Tú estás pasado mani. Tú estás pasado mani. Pasado. Coño mani. Tú sabes, no se lea hueque con nosotros mani. Suéltalo, Joaquín. Loco, yo me tengo que ir, que tengo que ir a firmar una vaina con una vaina. Tú sabes mani, que aquí estamos. Tocitro mani. El fenómeno. Tocitro mani.